El pasado fin de semana, la Administración Municipal, en coordinación con la Policía Nacional, realizaron una jornada de atención veterinaria. Como parte de esta jornada, estuvo la esterilización de alrededor de 100 animales, entre caninos y felinos. Esto también permitirá, en su momento, reducir la problemática que se viene presentando en la zona urbana y rural de tantos animalitos en estado de abandono y generar, obviamente, un grado de conciencia ciudadana sobre el tema de responsabilidad de tenencia responsable de mascotas. La mayoría de las cirugías que se están realizando, pues, sí son propietarios de sus mascotas, pero también han habido ciudadanos que han recogido algunos animales de la calle y los han querido traer para esterilizar, y quienes se van a responsabilizar del cuidado de estos animales. Por favor, a la comunidad, que a pesar de estos animales, que los cogemos, los tenemos dos, tres días, y luego a la calle. Pues es falta de conciencia. Si bien es cierto que los seres humanos somos sujetos de derechos, también hay derechos para los animales. Y pues, que todos, todos acojamos un perrito. Con uno que acogiéramos, no habría tanto perro calleguero. Nos vamos en la zona crítica y criticamos a los gobernantes de turno, a las entidades que hacen estos beneficios, y la verdad no es tanto criticar como valorar los esfuerzos que hacen. Durante esta jornada también fueron atendidos equinos, mulares y caballares en el parque principal. En esta parte se le están brindando unas vitaminas, unos purgantes a los equinos. De aquí el municipio es totalmente gratuito, una actividad donde se han vinculado varias entidades. Tenemos aguas del páramo, tenemos el apoyo del hospital también, tenemos el apoyo de carabineros de la Policía Nacional. La campaña que se está haciendo con todas las personas, es una difusión para que no solamente fueran las personas del municipio, sino de las veredas también que se dieran beneficiadas con esta actividad. Muy bueno porque así le ayuda mucho a la comunidad, para tener los animales bien preparados. Me parece buena idea, inyectándolos y en la dentadura. Muy bueno porque eso es una ayuda para uno, le ayuda mucho al bolsillo y a los animales. Esta jornada veterinaria también incluyó un componente lúdico pedagógico, dirigido a los más pequeños del municipio, el cual estuvo a cargo de la Policía Cívica Juvenil, donde se reforzaron diferentes temáticas ambientales y ecológicas.